Bueno, este silencio parece indicar que estáis todos listos para empezar. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que me sorprende que un lunes a estas horas un tema así despierte en tanto interés. Pensábamos que iba a venir más gente. Y perdonadme una licencia, no sé si conocéis la librería, que somos un centro social, en el sentido de que tenemos cierta implicación política con colectivos. En estos mismos momentos se está celebrando una concentración en apoyo a seis chicos que se manifestaron contra el fascismo y han recibido una condena de cuatro años de cárcel, nada más y nada menos. Que por eso, entonces, queremos enviar nuestro apoyo desde aquí. Nos ha coincidido el acto, lo hemos mantenido por respeto y coherencia con muchas más personas, pero no queríamos dejar de decirlo. Bueno, ya sabéis que es un acto en torno al 11-F, que es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas de las Ciencias, que suele tener bastante repercusión en general, últimamente, por lo menos en este país. Se organizan un montón de actividades reclamando más presencia de mujeres en las ciencias y también rescatar a todas aquellas que ya han participado y las que no han tenido un lugar merecido. Pero queríamos dar una vuelta más al tema y hacer notar también que, por supuesto, hace falta más mujeres en ciencia, por supuesto que haya mujeres en ciencia, aunque sean blancas, con una conciencia patriarcal y occidental, es valioso porque siempre van a aportar un punto diferente, pero no solo es eso. O sea, queríamos denunciar un poco los sesgos de género y de colonialismo que hay en la producción científica en sí misma y en los métodos científicos. Entonces, para eso hemos recurrido a Farah, que tan amablemente ha accedido a venir. Te damos muchísimas gracias porque no hizo falta presionarla mucho, tampoco lo hubiéramos hecho, pero te agradecemos mucho. Ella nos va a explicar, ella es científica, es investigadora sanitaria de género y bioética, y nos va a exponer unos resultados de un proyecto que está llevando a cabo, o has llevado, has finalizado ya, ha llevado en África Occidental, ¿vale? Ella nos contará lo interesante, pero antes, como librería, realmente tampoco tiene mucho sentido que nosotros hagamos este acto porque no nos dedicamos a la ciencia, nuestra sección de ciencia es minúscula, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos que justificar nuestro interés en esto, y es que sí que hay muchos otros libros que aunque no los hemos clasificado como ciencia, son historia de la ciencia o investigación de las ciencias sociales de la ciencia que están apareciendo en los últimos años en España, España llega siempre todo tarde, y a veces mal, otras no tanto, entonces queríamos simplemente hacer como una especie de recomendaciones que nos gusta muy poco recomendar, porque siempre pensamos que una recomendación siempre está muy marcada por la persona que la hace y el ámbito en el que la hace, pero en este contexto queríamos dar unas breves pinceladas sobre que, bueno, o sea, van a ser muy breves, porque además yo veo que aquí hay lectores, aquí en primera fila, me dirán también, allá al fondo, hay lectores que me dan mil cuentas en todo esto, pero si alguien que no está familiarizada con estas lecturas quiere aproximarse, a lo mejor le sirve para saber un poco un plano general de cómo puede ser. Y quería empezar con Donna Haraway, Donna Haraway es infinita, los que la conocéis la sabéis, lo sabéis, todo lo que se puede decir de ella, o sea, os la recomiendo a todos y cada una, o sea, porque todos vais a encontrar algo que os interese. Entonces, en este contexto, a lo mejor podríamos rescatar lo que ella habla de los conocimientos situados. Para Haraway, las narrativas culturales que hablan de una objetividad, ah, bueno, se me ha olvidado destacar que cuando decimos que queremos otro tipo de ciencia no estamos diciendo que queramos opinión, o sea, no se trata ni de atacar a la ciencia, ni de desvaluarla, ni que cobren valor todas las opiniones, o sea, que oponerla a la opinión, ¿vale? Entonces, en esta Haraway habla de que hay que conseguir una objetividad feminista, o sea, en la narración de, digamos, la objetividad a lo largo, desde la modernidad, hay una separación entre mente y cuerpo, ¿vale? Y entonces parece que la objetividad siempre es una mente, un ojo infinito separado del cuerpo que deja de lado cualquier otra mirada que no sea universal, o sea, que no tenga esa pretensión de universalidad. Entonces, para ello propone una objetividad feminista con lo que llama a ella conocimientos situados, que son conocimientos encarnados, o sea, que pertenecen a un lugar, que pertenecen a un cuerpo. También, y bueno, a mí una frase que me gusta mucho es que los ojos, o sea, un concepto, una descripción que hace, es que los ojos, incluidos nuestros ojos orgánicos, son siempre sistemas de percepción activos, y nos hace preguntarnos con la sangre de quién se modelaron nuestros ojos. A ver, podemos seguir un poquito, bueno, ella misma tiene otro libro más divulgativo, que es el Patriarcado del Osito Teddy, que es mucho más divulgativo incluso que este, en el que hace una descripción de cómo en, cuando se construyó el Museo de Historia Natural de Nueva York, la pretensión que había era justificar que la familia patriarcal, monógama, blanca, se estaba basada en unas leyes naturales. Eso era todo para oponerlo a, digamos, los socialismos, los feminismos, la inmigración que estaba empezando a llegar a Estados Unidos y ponía en peligro esa vida. Tal y como la habían vivido ahora. Yo creo que para no extenderme más, porque lo interesante es, se me está haciendo muy largo a mí esto, lo interesante es que a mí es para, solo quería nombrar a Karen Barat, que vamos a hacer unas sencillas pinceladas que nos habla de los bichos ultra queer, porque para Barat desaparecen las dicotomías entre lo animado o lo no animado, y como lo queer es aquello que es un organismo vivo y mutante, habla de los átomos como bichos ultra queer. Y una frase que, pues está en una nota de pie de página, pasa desapercibida, pero yo no quiero que pase desapercibida, que ella dice es, Ella dice que se podría hablar de una historia de la física como una historia de las formas de tocar. Y esta ha sido mi recomendación situada de una mujer blanca nacida en un país en post dictadura, pero os animo a que cualquier otra referencia que vosotras tengáis, por favor nos la hagáis saber, que estaríamos encantadas de contar con ellas en la librería. Y ahora pasamos con Farah. Sí. Muchas gracias María y buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros en este, bueno, celebrando este día tan especial que fue ayer, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia, y es un honor para mí poder participar en esta charla y compartir mi investigación con vosotros y también mis experiencias como mujer investigadora africana. ¿Podemos poner la presentación? Muy bien, gracias. Vale, antes de comenzar la presentación os quiero hacer una pregunta y la primera, bueno, varias preguntas en realidad. La primera es, ¿podéis adivinar el porcentaje de mujeres científicas en la Unión Europea? Es decir, de todos los científicos que hay en la Unión Europea, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? Un 10%. 36%. Vale. ¿Cuánto? Yo había hecho un 10. Un 10, vale, vale, vale. Y en África, la misma pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mujeres científicas? ¿Hay diferencia? ¿Cómo? Sí, solo adivinar. Solo la pregunta. Adivinar y luego os voy a decir la respuesta correcta. Pues no sé, un 2%. Vale. Un 10. Vale, muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a comenzar viendo algunas estadísticas sobre la participación femenina en ciencia o en las disciplinas STEM, que es un acrónimo en inglés que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con ciencia queremos decir ciencias naturales, es decir, biología, química y física. Entonces, también vamos a hablar del contexto histórico de la infrarrepresentación de las mujeres en estas disciplinas. Sobre todo para entender por qué nos hace falta un día internacional para las mujeres y las niñas en ciencia. Porque a veces escuchamos decir por qué no hay el Día Internacional del Hombre en ciencia, por ejemplo. Pues ahora veremos por qué, ¿no? Y, bueno, otra pregunta que os quiero hacer. Levantad las manos los que podéis nombrar más de tres mujeres científicas. ¿Y las que podéis nombrar tres mujeres científicas de color? O sea, ¿no blancas? Pues, bueno, te faltan dos más. Vale, pues muy importante la representación, ¿no? Comenzamos con algunas estadísticas a nivel mundial. Según las últimas estadísticas disponibles que tenemos del año 2022, representan las mujeres el 26% del personal en las disciplinas de ciencia o de STEM. Y vemos que ha evolucionado un poco desde el 2016, cuando las mujeres representaban el 21% del personal científico. Yo de verdad lo veo muy poco. Entonces, por cada 10 científicos hay tan solo casi dos mujeres y medio. Una cifra interesante también es que el 35% de los graduados en disciplinas STEM, como podéis ver en la figura de abajo, son mujeres. No solo es interesante por la disparidad de género que vemos, porque de cada 100 graduados solo el 35% son mujeres, pero es interesante también porque... ¿Y esta palabra está ahí? Está buscando el sumo de calidad. Porque vemos que hay una disparidad de cifras entre el porcentaje de mujeres que han graduado de las disciplinas STEM o en ciencia y las que están empleadas en estas disciplinas. Y es una diferencia bastante significativa. Y ahora, bueno, más tarde en la charla, veremos por qué esta disparidad. Ahora vamos a ver algunas cifras regionales, ya que sabemos que la participación global es del 26%. Si vamos a la Unión Europea, es bastante parecido, con un 24,9, casi un 25%, o sea, el cuarto son mujeres, según las últimas estadísticas que hay del año 2021 de la Unión Europea. A ver qué tal en África. La verdad es que no habéis acertado los que habéis adivinado porque es una cifra más elevada, es del 20%. Pero lo interesante en África no es esto, es que el 47% de los graduados en disciplinas STEM en África son mujeres, entonces casi el 50%. Es muy sorprendente, no solo porque es una buena cifra, que casi alcanza la igualdad, pero vemos que hay una disparidad muy, muy grande entre las que están trabajando en estas disciplinas científicas y las que han graduado con un grado universitario, al menos en disciplinas STEM. Pero vemos que la representividad femenina en las ciencias está bastante parecida entre las regiones, bueno, en Latinoamérica vemos que es del 29%, pero sigue siendo muy parecida, entonces no hay tanta disparidad entre África y la Unión Europea como la gente suele pensar en representación femenina en las ciencias. Ahora vamos a explorar un poco las disparidades en las áreas de ciencia, las diferentes áreas, que son las ciencias físicas, es decir, biología, química, física y ciencias informáticas, ingeniería, tecnología y las disciplinas matemáticas. Y lo vamos a ver a nivel mundial, no regional, para no alargar la charla demasiado. Y vemos que tan solo el 12% del personal en ingeniería y tecnología es femenino, muy poco. En ciencias físicas la representación es mucho más elevada, con una cifra de 44%, bueno, casi llegando a la mitad. En ciencias informáticas y también en ciencias matemáticas vemos que la representación es de solo 19%. Lo curioso también es que a medida de que el rango aumenta en el ámbito profesional, las mujeres son aún más superadas en número que los hombres en todas estas disciplinas. Por ejemplo, en las ciencias matemáticas, si la representación femenina del personal en total es del 19%, menos del 4% son profesores contratados, por ejemplo, o profesores de rango más alto. Entonces, podemos verlo también reflejado muy claramente en la vida real. A medida de que avanzamos hacia puestos más directivos y del liderazgo, hay muchas menos mujeres que hombres. Entonces, desafortunadamente, es la realidad que vemos. Entonces, hemos visto algunos números, bueno, muchos números, espero que no os habéis cansado. A mí me encantan los números y los datos, no solo porque cuentan una historia muy poderosa, sino también porque son una herramienta muy útil para fomentar la transformación de políticas y estrategias nacionales e internacionales hacia una paridad de género, que es el objetivo realmente. Entonces, yo ahora os voy a hacer otra pregunta y puede parecer muy obvia, pero yo quiero oír vuestras respuestas. ¿Por qué creéis que hay tanta disparidad de género en las disciplinas STEM? ¿Por qué tan solo 26%, por ejemplo, de representividad femenina o 12% en ingeniería y informática? Porque hay una educación de base. Sí. Hay una, vamos, a las niñas se les desvía, o sea, directamente desde la escuela más elemental. Ahí está, yo creo, donde reside la principal de la región. Y luego todo el lugar va aumentando. Sí. Pero está ahí. Sí, efectivamente. No es para vosotras. Sí. ¿Qué más? ¿Otras respuestas? ¿Por qué vemos tanta disparidad de género? Yo iba a decir lo mismo, que hay una discapacidad de género que nos dan transmitidores pequeñas. Sí. Que es un mundo de hombres, que no hay una discapacidad, ¿no? Y luego, al final de sus cosas también, que se nos da un mundo en el subconsciente. Sí. Sí, 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 efectivamente. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar en las razones de por qué hay tanta disparidad. Pero primero os quiero enseñar algunas imágenes. A ver, ¿qué vemos aquí? Voy a traducir lo que pone en inglés. Entonces, pone mi libro de colorear, Valientes Caballeros, aquí por la izquierda. Y luego la otra es mi libro de colorear de Princesa Bonita. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es un pierdo. Sí. El hombre es encendiendo a la mujer porque es superior y la mujer pues metida en cancha con las princesitas. Y poco más. Pues eso, sí. ¿Todo de siempre? Sí, 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 sí. Y no solo eso. Entonces, estamos poniendo adjetivos o descripciones a la niña y el niño. Desde una edad muy pequeña, estamos socializando a los niños en creer que valiente es algo que desprende. Se escribe a los hombres o es un comportamiento de hombres, pero tú eres princesa bonita. Entonces. A mí me llamaba en chica solamente por jugar al cubo. Sí. Porque tenía 7-8 años, pero como jugaba bien, me metiste a dar a los chicos. Pero a lo mejor era la única. Entonces, a mí me llamaba en chica solamente por jugar al cubo. Vale, a ver otros ejemplos. Aquí pone en inglés cómo ser, bueno, encantadora o muy guapa. Maneras para sentirte y verte fabulosa. Y luego, para el chico de la misma marca, del creador del libro, cómo ser inteligente. Formas inteligentes de ser más listo. Y luego pone aquí en talla pequeña, obtén mejores notas, mejora tu memoria, aumenta tu velocidad de lectura. Entonces, es muy... Pero, Rafael, ¿esto que estás poniendo es actual? Sí, sí, sí. ¿Estos libros son actuales? Sí, sí, son libros. Son libros actuales. Y no son de muchos años. Son del 2018. Que tampoco... Yo pensaba que esto estaba ya un poco superado. No, no, no. No, para nada. No está superado. No, no, no. Un poco, un poco al menos, ¿no? Un poco, sí, pero aún es así en muchos países. Estos son libros de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y luego vemos también en el ejemplo de abajo, que no hay mucha escritura, pero podemos ver cómo están representadas las mujeres y las niñas. Y cómo es el hombre que está arreglando algo, construyendo algo, haciendo trabajo manual. Y luego la mujer haciendo la compra en el supermercado. Y luego la madre o la abuela enseñando a la niña cómo lavar ropa en un libro de colegio que enseñan a los niños. Entonces, bueno, normas y estereotipos de género. Esta es una de las primeras razones de por qué hay esta disparidad entre los hombres y las mujeres en ciencia. Las investigaciones que han hecho sobre estos libros de texto y el análisis de contenido nos ha enseñado que los materiales didácticos contienen estereotipos de género muy, muy obvios. Presentando, por ejemplo, a científicos, ingenieros, a médicos predominantemente como hombres. Entonces, esto puede reforzar la idea de que estas carreras o las carreras no son adecuadas para las mujeres. Por ejemplo, este es un libro de Turquía que se utiliza ahora en los colegios. Vemos al chico pensando en ser médico o biólogo o científico de adulto. Y la mujer con un bebé pensando en casarse o, bueno, recordando el día de su boda. ¿Es rubia? Sí, es rubia. Sí. Y en España, según un análisis que han hecho el año 2022, concluyeron que los personajes femeninos construyeron solo el 10% de las figuras o los personajes que aparecen en los libros de texto de primaria. El 13% en los de secundaria, siendo solo una quinta parte de más de 12.000 imágenes de personas, entre ellos solo el 13% o un poco más de mujeres. Ejemplos de otros países. En Chile, por ejemplo, en los libros de cuarto grado, los científicos analizaron el contenido de los libros. Y había una proporción de personajes masculinos a femeninos de 5 a 1, representando las contribuciones de las pocas mujeres que salieron en el libro de forma muy estereotipada, vinculadas a, por supuesto, las tareas domésticas. Y otro estudio analizó los libros de ciencias económicas de Estados Unidos a nivel universitario y vieron que solo el 18% de los personajes en estos libros analizados eran mujeres representadas mayoritariamente en relación con la comida, la moda o el entretenimiento. Entonces, también, incluso cuando hay representación que es tan poca, estamos representadas de formas muy estereotipadas. Y esto se presiona a las mujeres con expectativas socioculturales hacia roles de crianza de hijos, cuidado de ancianos, o sea, ya no trabajando en absoluto o tomando trabajos con menos horas. O trabajos que tradicionalmente se ven como femeninos, como por ejemplo, enfermería o ser maestra de colegio, cuidadora de ancianos, etc. Las familias y las comunidades tienen nociones preconcebidas sobre carreras apropiadas para cada identidad de género, desalentando a las niñas a seguir intereses en ciencia y tecnología. Ahora vamos a ver otra foto. ¿Cómo os hace sentir esta foto? ¿Qué está representado aquí? Pues en la situación de muchas mujeres han tenido que aguantar mucho. ¿Hasta acosando? Sí. Sí, sí, sí. ¿Solo se hace? Sí. Y desafortunadamente es algo mucho más común de lo que mucha gente piensa. Otra razón por esta disparidad de género en la ciencia es la presencia muy grande del acoso en el ámbito laboral y académico. Por casualidad, hace muy poco salió un estudio internacional en el que participaron 1.850 mujeres de muchos países del mundo, o sea, no solo de representación occidental o del sur global, sino de muchos países. Y este estudio encontró que las mujeres en profesiones STEM o de ciencias continúan experimentando acoso sexual persistente y sesgos de género en su trabajo, a pesar del percibido aumento de conciencia y la amplia gama de iniciativas de diversidad, igualdad de género que vemos en los lugares de trabajo y en las universidades. Según el estudio, el 61% de mujeres en STEM dijeron que han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo, mientras que el 78% dijeron que han sido víctimas de sesgos de género. Entonces, como veis aquí en la foto de abajo, pone qué tipo de acoso sexual has experimentado. Vemos aquí lenguaje verbal ofensivo o comentarios profanos, 78%. Presión para tener sexo a cambio de avance, promoción o aumento laboral, 55%. Ambiente de trabajo hostil, 41%. Acoso físico, por ejemplo, manoseo o tocamientos, 33%. Sugerencias inapropiadas, avances no deseados, 32%. Y finalmente, que un compañero masculino superior se toque o se expone en la oficina delante de la mujer o en línea, 18%. Entonces, es una realidad muy triste. Y no solo pasa en el mundo laboral, sino también en el mundo académico y particularmente en los campos de STEM. Y han destacado varios estudios y investigaciones que se han hecho que las estudiantes enfrentan mucho acoso por sus profesores y por sus compañeros masculinos. Por ejemplo, en las universidades europeas, las tasas de acoso sexual contra estudiantes mujeres varían del 20% al 50% según el país. Siendo aquellas en medicina y ingeniería quienes más experimentan este tipo de victimización. Y en las universidades estadounidenses, según los últimos resultados, un 48% de las estudiantes mujeres en disciplinas STEM han sido acosadas. Una razón más por la cual hay tanta disparidad de género en ciencia es la falta de acceso a la educación. Y podéis estar sorprendidos porque aquí casi no hay falta de acceso a la educación o no hay tanta disparidad entre hombres y mujeres. Y sí, es verdad, es lo que nos enseña la figura de arriba. Vemos que aquí estamos comparando entre África y la Unión Europea. No creo que se vea muy bien en la pantalla. Vemos que según las estadísticas del Banco Mundial hay mucha disparidad. En África subsahariana vemos que las tasas de inscripción de estudiantes femeninas en educación secundaria es del 40% al 45% entre los años 2018 y 2022, pero en la Unión Europea alcanza casi al 100%. Entonces vemos una disparidad muy grande en acceso a la educación entre África y la Unión Europea. Es solo un ejemplo, pero esto lo encontramos en muchos países de ingresos bajos, desafortunadamente. Y estas disparidades provienen de varias fuentes, incluidos factores socioeconómicos, normas culturales que priorizan la educación masculina sobre la femenina, infraestructura y recursos inadecuados a la educación de las niñas. Y también hay problemas sistémicos dentro de los sistemas educativos, como hemos visto en los libros, que no logran apoyar la participación de las niñas y las mujeres en ciencia. Y a pesar del progreso global en la educación de las niñas, que sí que había mucho progreso últimamente, queda mucho trabajo para asegurar que las niñas persistan a través de todos los niveles de educación y transiten con éxito al mercado laboral. Porque hemos visto en el caso de África, por ejemplo, el 47% son graduadas de disciplinas STEM, pero si vamos al mercado laboral, solo el 20% están empleadas. Ahora vamos a viajar a África Occidental. Es una región muy especial para mí porque he trabajado con esta región durante casi 5 años. en la integración de género en ciencias de salud y en la bioética. Y además tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de investigación que hizo un estudio sobre las barreras de género que impiden el avance o impiden en general las carreras de las mujeres científicas en África Occidental. Así que me gustaría presentaros los resultados que hemos obtenido de esta investigación social y cualitativa. Y es cualitativa porque no se ha enfocado en números ni cifras, sino en las experiencias de las propias investigadoras africanas, dichas en sus propias palabras y analizando estas experiencias desde el marco teórico de la igualdad de género y el contexto sociocultural de los países destacados de África Occidental que específicamente Ghana, Senegal, Burkina Faso, Niger y Mali. Es donde se hizo el estudio. Ahora os voy a presentar entonces algunas de las barreras más importantes que hemos encontrado según los hallazgos de nuestro estudio. Comenzando con barreras familiares y ambientales. Las investigadoras en África Occidental, como en muchas partes del mundo, enfrentan expectativas sociales de priorizar la responsabilidad familiar y doméstica sobre sus carreras y sus estudios, por supuesto. Y esto lleva a restricciones significativas de tiempo, limitando su capacidad para participar en actividades de investigación, asistir a conferencias o participar en eventos de trabajo en red que son cruciales para el avance profesional en disciplinas de ciencia e investigación. Por ejemplo, una investigadora podría tener que rechazar una beca o una estancia de movilidad en el extranjero porque requiere estar lejos de las responsabilidades familiares consideradas por la sociedad y la familia más importantes que su carrera, por supuesto. Y aquí vemos un extracto de una investigadora africana de 37 años que nos dice Tuve dos maternidades. Fue muy, muy difícil. Luego tenemos becas de movilidad que a veces no podemos usar porque no queremos dejar el país. Tenemos hijos. Realmente fue un obstáculo para mí. Y aquí yo me pregunto, ¿un hombre diría lo mismo? Yo tengo un hijo y no puedo viajar. No, no, ¿verdad? Sí. La otra barrera también muy importante fue la cultura organizacional y las políticas institucionales. El estudio ha destacado cómo las culturas y políticas institucionales pueden ser muy insensibles a las diferencias de género y desfavorecen a las mujeres de forma implícita o explícita. Por ejemplo, las mujeres pueden enfrentar sesgos durante las evaluaciones de desempeño o ser pasadas por alto debido solamente a estereotipos que cuestionan su compromiso con el avance profesional a largo plazo sobre los deberes familiares. Una manifestación común es el efecto techo de cristal donde las mujeres encuentran barreras invisibles para alcanzar posiciones de liderazgo dentro de la universidad o dentro de instituciones de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos un extracto de una profesora investigadora de 40 años en la Universidad de Ziggenshore, que es una universidad muy grande en Senegal. Al menos, para el ejemplo de 162 personas que forman parte de la facultad, del personal de la facultad, solo somos 10 mujeres profesoras investigadoras. Entonces, es menos de 10%. Es muy reflectivo de cómo es ser mujer investigadora o científica en África Occidental y las barreras que hay que superar. Otra cosa que se destacó es la falta de programas de emancipación y han sugerido las investigadoras la necesidad de programas que empoderen a las mujeres, mejorando su capacidad para tomar decisiones críticas y navegar los desafíos únicos de su contexto en el mundo de la universidad. Los programas de emancipación podrían incluir iniciativas de mentoría, capacitación en liderazgo y talleres diseñados para fortalecer habilidades de negociación para ayudar a las mujeres a firmar su lugar y capacidades dentro de la comunidad investigadora. Y aquí tenemos un extracto interesante de una investigadora profesora de 36 años que nos dice El matrimonio, de hecho, es una institución que bloquea las carreras de las mujeres porque he encontrado que las mujeres que tienen más éxito son a menudo mujeres que han estado casadas y que finalmente se han liberado de las cargas del matrimonio, liberadas de los problemas del esposo o los suegros. Me pregunto también si un hombre diría esto. Si un hombre diría que el matrimonio para él le bloquea su carrera. Yo jamás lo he escuchado. No sé si vosotros lo habéis escuchado de un hombre. Y también algo muy importante del que se habló durante la investigación es la percepción del éxito profesional y personal. Y a pesar de enfrentar discriminación y estereotipos, muchas mujeres en el estudio siguieron creyendo en sus competencias y luchando por el reconocimiento basado en sus méritos profesionales. Sin embargo, siguieron enfrentando sesgos sociales e institucionales a menudo que les obligaron a trabajar mucho más duro que los hombres para probar su valia. Y aquí tenemos un extracto de una profesora investigadora de 36 años que dice pero a veces resulta que la mujer tiene tantas habilidades como los hombres pero sin embargo es rechazada porque es mujer. Entonces, si tiene las mismas habilidades que los hombres, eso es todo y todo. Y tiene el conocimiento. Se le debe dar el lugar que se merece. Y desafortunadamente, esta es una experiencia bastante universal para las mujeres. No está reconocida en el lugar de trabajo solo por el hecho de ser mujer. Entonces, desafortunadamente, es algo que también está compartido en África Occidental. Finalmente, esto es algo que me resultó muy interesante de la investigación. Y aquí estamos hablando de estrategias de resiliencia contra estas barreras que nos explicaron las investigadoras. Y algunas han empleado estrategias únicas para manejar estas presiones duales que tienen del trabajo por un lado y del hogar por otro lado. Entonces, el estudio resalta el ejemplo de la poligamia como un mecanismo de residencia, lo que me pareció muy interesante. Sí. Donde algunas mujeres eligen convertirse en la segunda o tercera o cuarta esposa dentro de matrimonios polígamos. ¿Por qué? Porque este arreglo les ofrece más autonomía, sorprendemente, y tiempo para dedicarse a su carrera científica y investigadora. Ya que la atención del esposo y las responsabilidades familiares se dividen entre ella y las demás esposas. Y esta elección refleja un enfoque pragmático, bastante pragmático, tener, sí, dejar que el marido tenga más esposas para poder yo enfocarme en mi carrera investigadora. Para navegar también las expectativas sociales y mis ambiciones profesionales. Entonces, esto ilustra una compleja interacción entre mis decisiones personales y las normas culturales. Es muy complejo. Y aquí tenemos un extracto muy interesante de una profesora investigadora de 40 años. Nos dice, Algunas mujeres investigadoras estaban contentas de divorciarse para poder seguir sus carreras con poco estrés. Otras mujeres investigadoras expresaron que han elegido estar en hogares polígamos. Ya que ser la segunda esposa les permitiría el tiempo para atender sus necesidades de carrera investigadora cuando sus esposos estén con la otra esposa o esposas. Entonces, sí, también muy interesante. Y está claro que aún falta muchísimo por hacer para llegar a la paridad de género, ¿no? Sobre todo en África subsahariana, donde las mujeres tienen aún más barreras contextuales e institucionales que aquí en Europa, donde también hay mucha disparidad. Pero aquí vemos que hay una capa añadida. Y antes de concluir los resultados de esta investigación, os dejo también con otro extracto que es muy importante también. La carrera académica requiere muchos sacrificios. Porque lo que tienes que hacer en la universidad, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque tú lo elegiste, entonces nadie más lo va a hacer por ti. Y esto lo dice una de las investigadoras jóvenes que han participado en el estudio. Y yo también me pregunto, ¿los hombres tienen que sacrificarse tanto para tener una carrera en ciencia? Esto no es el caso. Y hemos oído la palabra sacrificio mucho durante la investigación. Es un tema muy común entre las investigadoras de los diferentes países. Tienes que sacrificar algo. Entonces, por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo de la poligamia o del divorcio, tienes que elegir entre tu vida en familia y tu carrera. Los hombres no tienen que elegir. Bueno, ahora me gustaría abordar otro tema muy importante, que es quién está involucrado en la producción científica y quién beneficia, porque es muy importante. Y igual que la representación femenina en el ámbito profesional de la ciencia, la producción científica tiene sus desigualdades que tienen raíces en la colonización y el patriarcado, entre otros factores interseccionales. La investigación ha sido históricamente centrada en la biología masculina. Y esto no lo sabe todo el mundo. Y hasta hoy en día vemos que hay poco avance en este ámbito. Esto está aún ultra representada la biología masculina en las investigaciones clínicas o los ensayos clínicos. Y esto ha llevado a brechas muy grandes en la comprensión de la fisiología femenina, la genética, la respuesta a los medicamentos en los cuerpos femeninos y los efectos nerviosos. Este sexo masculino en la investigación ha resultado en que se recluten menos mujeres que hombres para ensayos clínicos. Y en el pasado habían ensayos clínicos en los que no se reclutaron ninguna mujer, cero mujeres, haciendo los estudios solo con hombres sobre eficacia y seguridad de medicamentos, publicando resultados que se hicieron solo para hombres y luego generalizando estos resultados para la población general. Entonces podéis claramente ver lo peligroso que es este sexo masculino. Y también no estamos solo hablando de investigación con humanos. Estamos también hablando de estudios preclínicos con animales. Y vemos este sexo claramente destacado en la investigación preclínica, que vemos que utilizan más animales machos que animales hembras, muchos más. Y es un patrón existente en casi todos los campos de investigación médica. Entonces no solo con los humanos existe este problema. Y esto es muy importante porque las investigaciones preclínicas nos dicen cosas sobre la seguridad del medicamento antes de hacer los experimentos en los humanos. Entonces las mujeres que van a participar en estos ensayos clínicos les van a faltar datos muy importantes sobre cómo reacciona este medicamento en un cuerpo femenino con la biología femenina y la fisiología femenina. Más allá de la investigación clínica, vemos también que hay un sesgo de género en los maniquíes de accidentes automovilísticos. Y esto resalta una brecha muy grande en la investigación sobre seguridad automotriz, donde los maniquíes tradicionales basados en la fisiología masculina no logran representar con precisión los cuerpos femeninos. Y esta discrepancia puede aumentar el riesgo de lesiones para las mujeres en accidentes automovilísticos, ya que las características de seguridad diseñadas y probadas con estos maniquíes no ofrecen el mismo nivel de protección para las ocupantes femeninas. Entonces este es un resumen, un resumen muy pequeño porque yo podría hablar de esto durante horas y horas, pero no quiero que se alargue mucho la charla. Bueno, un resumen de cómo la ciencia está centrada en la biología masculina. Ha habido mucho progreso, pero aún hay una brecha muy grande. Volviendo a las desigualdades en las investigaciones clínicas, me gustaría hablaros de un caso real muy importante para mí que tuvo lugar durante la epidemia de la ébola en muchos países de África subsahariana y es casi la razón principal por la cual he decidido trabajar en el cambio de bioética y en la integración de género. Y este caso nos enseña que hubo una exclusión sistemática injustificada de mujeres embarazadas durante los ensayos clínicos sobre la enfermedad por el virus de ébola. A pesar de las altas tasas de mortalidad asociadas con este virus de ébola, tanto por las mujeres embarazadas como para sus petos o sus neonatos. Y esta tasa de mortalidad para las mujeres embarazadas, adivinad cuánto es. 93%, casi el 100%, casi todas las mujeres embarazadas que contraen la ébola mueren, el 93%. Y el 100% de sus petos mueren si la mujer consigue vivir. Entonces, estas mujeres embarazadas, sobre todo estamos hablando de Guinea, Liberia y Sierra León. Estas mujeres fueron sistemáticamente excluidas de todos los ensayos clínicos que se hicieron en esta época, entre el 2013 y el 2016, en ensayos sobre medicamentos y vacunas contra la ébola. Y esta exclusión fue sin justificación o basada en preocupaciones de un posible daño fetal. Entonces, esto causó una pérdida de oportunidad muy importante de ofrecer a estas mujeres embarazadas intervenciones que podrían salvar vidas y recopilar datos para su uso futuro. Y esto nos enseña la naturaleza muy patriarcal de la investigación científica, que prioriza la seguridad fetal percibida, porque no habían datos sobre la seguridad fetal. Entonces, la seguridad fetal percibida sobre la autonomía y las necesidades médicas de estas mujeres embarazadas, negándoles así el derecho a decidir sobre su participación en los ensayos clínicos. Entonces, no tenían la autonomía de poder libremente participar en estos ensayos clínicos. Entonces, vemos que hay una brecha muy importante aquí en el desarrollo de tratamientos para este grupo demográfico. Y esto perpetúa un ciclo de exclusión y deja a las mujeres embarazadas y sus fetos en mayor riesgo durante crisis sanitarias. Por lo tanto, deberíamos promover que las mujeres embarazadas sean incluidas en ensayos clínicos para condiciones potencialmente vitales. Porque no solo estamos hablando de generación de datos que nos van a ayudar en el futuro a desarrollar medicamentos, etc. Estamos hablando de medicamentos y vacunas que les pueden salvar la vida a estas mujeres embarazadas, que tienen una tasa de mortalidad del 93% si se infectan con la ebola. Entonces, es muy importante. Pero hay aún mucho debate sobre este asunto, sobre la inclusión de mujeres embarazadas en ensayos clínicos. Pero yo creo que deberíamos cuestionar críticamente esta exclusión automática o casi automática siempre en todos los casos de mujeres embarazadas, de ensayos clínicos para otras condiciones e insistir en una justificación científica y rigurosa para cualquier exclusión de este tiempo. Para promover los derechos e igualdad de oportunidades en la participación en investigaciones clínicas. Bueno, creo que todos sabemos ya de los sesgos que existen en la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora se utiliza mucho en el día a día. Yo al menos utilizo la inteligencia artificial casi todos los días para ayudarme a realizar diferentes tareas. Y más allá de los sesgos en la investigación clínica, encontramos también que en la inteligencia artificial hay sesgos porque la inteligencia artificial aprende de datos históricos que reflejan las desigualdades de nuestra sociedad. Desigualdades de género, desigualdades raciales que se arraigan en historias coloniales. Por ejemplo, si en el pasado se contrataron más hombres para ciertos trabajos, especialmente los trabajos en tecnología e informática, la inteligencia artificial va a seguir este patrón y va a sugerir estos empleos principalmente a hombres en redes sociales o redes de trabajo, etc. Perpetuando este ciclo de infrarrepresentación de mujeres en ciertas industrias o trabajos. Además, hablando de asistentes de voz, por ejemplo, como Siri o otros asistentes de voz, normalmente se entrenan con voces masculinas y pueden tener problemas para entender a las mujeres. Y también vemos que la mayoría de los fotos usados para enseñarle a la inteligencia artificial a reconocer caras no son variadas. Estamos hablando de variedad geográfica y racial. Entonces, encontramos que a menudo la inteligencia artificial tiene dificultades para identificar correctamente a personas de etnias o razas diferentes. Y además, estos sesgos en la inteligencia artificial están conectados con, bueno, aparte del racismo, por supuesto, el colonialismo. Cuando, por ejemplo, se da más atención policial a barrios con más población de personas de color. Una práctica que se origina en desigualdades antiguas y políticas de control e hipervigilancia de poblaciones minoritarias o poblaciones de color. Entonces, para mejorar estos casos, necesitamos asegurarnos de que la inteligencia artificial aprenda de datos más diversos, inclusivos y justos. Y de que cuestionemos y cambiemos las prácticas que perpetúan este tipo de discriminación, no solo de género, sino también racial. Entonces, una pregunta muy importante. ¿A quién va la financiación de la investigación? Porque estamos hablando de quién beneficia también de la investigación, ¿no? Entonces, para comprender estas desigualdades, que no son solo de género, debemos hablar de las disparidades geográficas que son aumentadas por la historia colonial. Y esto nos lleva a África como ejemplo. África, con el 18% de población mundial, solo produce de 1 a 2% de la investigación científica global, reflejando una desigualdad muy grande marcada por su historia colonial. Los donantes o los financiadores internacionales de la investigación, que aportan el 35% de la financiación de la investigación africana, y este número aumenta a 70% en otras regiones. Entonces, aquí también vemos disparidad en la financiación que llega a África. Ellos tienen prioridades ya establecidas, que no siempre coinciden con las necesidades locales, dejando áreas críticas con fondos insuficientes, como las enfermedades tropicales desatendidas. Y estas enfermedades se llaman así porque son enfermedades que ocurren en regiones tropicales y porque son desatendidas, porque afectan una parte muy grande de la población mundial, casi el 20%, pero solo reciben el 8% de financiación en investigación y desarrollo. Y esto perpetúa la pobreza y la falta de herramientas para diagnóstico y tratamiento. Entonces, perpetúa este ciclo de enfermedad y vemos aquí muy claramente la correlación entre la pobreza y los resultados de salud. Y también vemos que hay muy poco interés en estas enfermedades tropicales desatendidas porque no van a generar muchos ingresos a los, ¿cómo se dice?, las compañías farmacéuticas. Sí, porque no habrá gente que compre estos medicamentos caros porque ¿quién lo va a comprar? Si pasan, son enfermedades de pobreza sobre todo, así se llaman, enfermedades infecciosas de pobreza. Entonces, hay una falta de interés muy grande, falta de financiación y esto perpetúa este ciclo de pobreza y de enfermedad. Y el legado colonial influye mucho en la distribución de fondos privilegiando a las enfermedades de naciones ricas, blancas o occidentales y marginando a las condiciones endémicas de países de bajos ingresos como los países de África subsahariana que son los que mayoritariamente sufren de estas enfermedades infecciosas de pobreza o enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, hay una necesidad de deshacerse de estas desigualdades arraigadas. Hay que reevaluar las prioridades globales de salud y hay que invertir en la infraestructura de investigación y atención médica en África y en otros países de bajos ingresos garantizando que la investigación beneficie de manera equitativa a todas las poblaciones y no solo a unas pocas seleccionadas históricamente. Y por eso debería existir un sistema global de responsabilidad y de vigilancia de las inversiones para guiar la asignación justa de recursos de investigación y reducir la carga global de enfermedades teniendo en cuenta la historia colonial y las disparidades de riqueza y recursos que son normalmente arraigadas en las historias coloniales. Entonces, ahora, bueno, hablamos de un cambio de paradigmas. Yo he expuesto muchos problemas, entonces hablamos un poco de soluciones, ¿no? Hacia un futuro un poco más positivo. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación un poco? Y un cambio de paradigma muy importante incluye una perspectiva interseccional de sexo y género. Y ahora voy a explicar más en detalle de qué se trata. Lo más importante es que es reconocer que la igualdad va más allá de la inclusión de mujeres en ensayos clínicos. Si estamos hablando de ciencia, no solo se trata de incluir a las mujeres. Y ahora vamos a explicar por qué. Aquí lo que veis en la pantalla, igual no se ve muy bien, lo voy a explicar un poco. Es la rueda de interseccionalidad. La interseccionalidad es una forma de entender cómo las diferentes partes de quién eres, de tu identidad, como tu raza, tu etnia, tu género, tu edad, tu estado socioeconómico, tu estado de empleo, tu nacionalidad, tu color de piel, la lista es muy grande. Cómo estos factores se combinan para dar forma a tus experiencias como una persona. Sugiere que estas partes de tu identidad no están separadas y trabajando cada una en su área, sino que trabajan juntas y a veces pueden hacer que la discriminación o el privilegio sean más complejos. Por ejemplo, una mujer negra puede enfrentar desafíos que son diferentes a los que enfrenta una mujer blanca o un hombre negro, por ejemplo. La interseccionalidad nos sirve para ver que las experiencias de todos son únicas y influenciadas por la combinación de sus identidades, según vemos aquí. Pero esta rueda no es del todo comprensiva. Siempre hay más identidades que interactúan para formar tu experiencia. Y ahora vamos a ver otra rueda, otra rueda, que es la rueda interseccional de género. Un enfoque interseccional de sexo y género, en este caso, es un poco diferente que la perspectiva interseccional en general, que reconoce que la persona no es solo una cosa, sino que es una combinación de identidades que trabajan juntas para formar tu experiencia o afectar tu estado de privilegio o discriminación. Aquí estamos hablando de un enfoque interseccional de sexo y género. Primero que todo, ¿sabéis la diferencia entre sexo y género? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Vale, la diferencia es que cuando hablamos de sexo en el contexto de las ciencias biomédicas o de salud, estamos hablando de un conjunto de atributos biológicos como la fisiología, la anatomía, la genética, las hormonas, o sea, todo lo biológico de una persona. Entonces, hay sexo femenino, sexo masculino y intersexual, personas que tienen atributos de sexo femenino y masculino. Pero si estamos hablando de género, estamos hablando de... Política. Sí, 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 puede ser. Estamos hablando de lo no biológico. Entonces, excluimos totalmente la biología y estamos hablando de un constructo sociocultural, de roles, comportamientos, responsabilidades, valores y identidades socialmente construidos. Entonces, la sociedad nos impone que, por ejemplo, las mujeres se quedan en casa, crean a los niños y el hombre trabaja en el campo y gana dinero, etc. Este modelo puede ser diferente en cada sociedad. Es solo un ejemplo de cómo estos factores socioculturales crean a lo que es el género. Y el género contiene muchas dimensiones como identidad y expresión, por ejemplo. El género contiene también de que es socialmente aceptado que las mujeres se visten en vestido y los hombres en pantalón, etc. Lo que es también diferente en diferentes sociedades. Entonces, esta es la diferencia entre sexo y género. Entonces, cuando decimos un enfoque interseccional de sexo y género, queremos tener en cuenta estos variables biológicos y estos variables socioculturales y reconocer que interactúan con otros aspectos de la identidad, como la raza, la clase socioeconómica, la edad, etc., 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 para dar forma a las experiencias individuales y especialmente en este caso estamos hablando de los resultados de salud, de cómo es la salud de la población y de los individuos según esta rueda de interseccionalidad. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Hay enfermedades de pobreza que afectan a los pobres. No podemos entender por qué si no aplicamos un marco de interseccionalidad. Hay enfermedades que afectan a gente de edades diferentes. Incluso en la misma ciudad vemos que la esperanza de vida puede ser muy diferente. Por ejemplo, en Barcelona había un estudio hace cuatro años que se hizo sobre la esperanza de vida en las áreas urbanas de Barcelona y vieron que en el Raval, no sé si conocen este barrio, es un barrio con colectivos minoritarios que viven en Barcelona, un barrio que suele ser más pobre, que tiene más inmigrantes. Hay 20 años de diferencia en esperanza de vida entre el Raval y barrios más ricos de Barcelona. Y no vamos a entender por qué hay esta disparidad en esperanza de vida si no aplicamos un enfoque interseccional, ¿no? Entonces, por esto es muy importante. Este enfoque examina cómo estos múltiples factores que veis en la pantalla se intersectan para influir en las oportunidades, discriminación, privilegio, poder, acceso a recursos, etc. En contraste, un enfoque interseccional general puede no enfatizar explícitamente los roles de sexo y género, sino que aborda como diversas formas de identidades y categorías sociales que se intersectan más ampliamente. Entonces, el enfoque de sexo y género interseccional asegura que tanto las influencias biológicas como las influencias relacionadas con el contexto político, histórico, sociocultural de una sociedad determinada se consideran de forma explícita en la comprensión de estas disparidades y en el diseño de soluciones inclusivas, que es muy importante si estamos hablando de intervenciones de salud. Y este enfoque interseccional de sexo y género en la ciencia no solo reconoce las contribuciones históricamente marginadas de mujeres y personas no binarias, específicamente aquellas de color y de regiones previamente colonizadas, sino que también desafía las estructuras existentes dentro de la ciencia que perpetúan las desigualdades. Porque al observar las estadísticas, ya como habéis visto, la representación femenina en campos STEM globalmente y las disparidades están aún más pronunciadas en algunas regiones y disciplinas, como hemos visto. Entonces, esto refleja cómo las estructuras de poder coloniales y patriarcales han moldeado el acceso y la participación en la ciencia. Ahora, os quiero dar un pequeño ejercicio, ¿vale? Vosotros formáis parte, o cada uno de vosotros, ¿vale? Forma parte de un equipo contratado por el Ayuntamiento de Zaragoza para medir los niveles de asma en toda la provincia de Zaragoza, ¿vale? ¿Cómo podéis aplicar una perspectiva interseccional de sexo y género a esta investigación sanitaria? Antes de daros la palabra, quiero que pensemos en estos diferentes fases que veis en la pantalla. Primero, la formación del equipo de investigación y luego la investigación de antecedentes o revisión de la literatura de los datos existentes. La tercera fase será el diseño metodológico de la investigación y, finalmente, la difusión de los resultados. Entonces, ¿qué ideas tenéis para aplicar este enfoque interseccional de sexo y género a esta investigación? Las respuestas no tienen que ser súper técnicas, sino ideas generales. Vale, ahora toca que vosotros me digáis cómo solucionar este problema. Bueno, has sacado la parte de Zaragoza, en teoría, pobre, la de la raballa. La forma de la raballa en Zaragoza siempre ha sido... No, me da el micro, por favor. No, me da el micro, por favor. Sí, sí, sí. No, no. Ok. A ver. Para crear un equipo. Sí. De personas había enrojas de los distintos puntos. Porque la raballa, no ahora, no sé si hay diferencia, pero hace 30 años, que yo tengo unos cuantos, de no canas, era la zona más pobre de Zaragoza. Era pasar el río y allí envía las citas, gallinas, allí andando por el suelo, y la gente comía de lo poco más o menos que tenía por ahí. Te hablo de hace ya no 20, más años, de 40 o 50 años. Entonces pienso que de los barrios privilegios que siempre han sido, el centro, el nacionalidad, el corso, el rancho ya, también. El rancho es un barrio también bastante desfavorecido de Zaragoza. La Madalena hace años también estaba, pues, y eso ya está un poquito mejor, pero ha sido habiendo reductor de gente con muy poco dinero y con, bueno, ahora tenemos acceso a la sanidad, pero las circunstancias en las que vives, si vives en una casa sin calefacción, no tienes bien tener un poco menos lo justo, pues, bueno, tiene que haber una diferencia muy notable con la gente que tiene dinero, que está mejor atendida, etc. Entonces el equipo de investigación, pues, bueno, pues, de cada zona, coger a una persona para que primero explique sus vivencias e intentar con ese equipo hacernos cargo de, digamos, del trabajo que tenemos. No nos vamos a ir a la calle Alfonso porque ahí estará todo muy bien. Y estarán muy atendidos y muy alimentoos. A lo mejor, ¿qué haces? Si no... Ya vuelvo a repetir. Coger a la gente porque en cada barrio, en cada zona, habrá un problema de gente. Entonces el equipo tiene que estar compuesto de personas que sepan el problema de cada barrio. Muy bien, muy bien. ¿Quién más se anima? ¿Cómo vais a medir los niveles de asma en Zaragoza para que sea, bueno, una investigación inclusiva y que nos ayude a identificar las disparidades entre los diferentes colectivos de Zaragoza? Pues, teniendo en cuenta todo, es que no es ciencia. Ya me quiero decir, el equipo de investigación, en principio, un gran problema de condiciones, da igual quien sea, que sean especialistas. En principio, que sean gente interesada en el estudio y que tengan conocimientos para desarrollar las distintas actividades. Bueno, la revisión de literatura, pues, por supuesto, todo lo que haya escrito. Sí. Escribido. Escribido. Sí, escrito. Y en la metodología, sí, ahí es donde hay que tener el máximo de cuidado. Escribido. Ajá. Sí. Es en donde hay que poner toda la inteligencia. Vamos, tener en cuenta todas las posibles variantes y la difusión de los resultados, pues, desde la publicación en redes, en todos los sitios en donde el tema esté. Yo creo que es en el diseño de la metodología en donde hay que fijarse más en todos los, como has dicho, las interseccionalidades. Sí. Sí. Muy bien. En lo otro, en la revisión de la literatura, es la que hay. Sí. Y seguro que encontraremos muy… estará muy sesgada. Claro. Y en el equipo de investigaciones que descubrirán los personajes que no quieran hacer. Sí. Por lo mejor lo haces tú solo porque no encuentras a nadie. ¿Eh? Sí. Pero sí, en el diseño de la metodología es donde… Sí, sí. Es muy importante. Es donde… A primera, a todos los detalles porque, si no, no es científico. Claro. O sea, es que la ciencia está cargada de realidad, de cultura. Es de donde eres. No es un sitio maravilloso en donde todo es perfecto, ¿eh? No. Porque los orígenes de la biología me tienen un… Cada… 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 En fin. Cuestiones de ser. No es cuestión de explicar. Sí, sí, sí. Lo que dices es que se alarga, se separa del conocimiento. Sí. Es la búsqueda de la ciencia, ¿no? Ajá. 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 Sí, sí. Yo hay una metodología. Me quedo. Muy bien. Sí. ¿Alguien más se anima? No hemos hablado mucho de la difusión de resultados, ¿no? Cómo… 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 Cómo vais a hacer que la difusión de resultados sea más inclusiva y… Y más justa, digamos. Por supuesto… A ver… Cómo gente… Niños, niñas, mujeres, hombres con igualdad… Y así con las pruebas… No como… Yo… Es lo que habéis comentado… Y hace tiempo sí que había oído que la mayoría de los medicamentos probaban en hombres que habían… En los años… Se habían cogido diez hombres… Y habían probado que… Sí. Sí. Entonces… A ver que… Si básicamente somos hombres que hay de diferentes mujeres a hombres… Y… Me he ido extrañada y me sigo quedando extrañada de que eso siga así. Sí. Porque es que no tiene nada que ver la visión de una mujer con la de un hombre. Entonces… No entiendo lo que se sigue esa práctica. Sí. Sí, sí, sí. Entonces… No sé… Es que… Parece que estamos avanzando mucho, pero luego te pones… Entonces… Dáis datos… Y sí que se ha avanzado, lógicamente. Ajá, ajá. Pero que es donde hay mucha diferencia. Sí. Infinidad de cosas. Sí. Y yo creo que las mujeres… Hasta feministas, no así. Yo soy feminista, ¿no? Yo tengo que defender mis derechos… Porque en el momento en que las mujeres nos callamos… ¿Eh? Se nos echan encima. Sí. Yo he trabajado con… En una almacen de farmacia… Con quince años y había cuarenta hombres trabajando allí. Yo era la única mujer. Sí. Claro. Se me informó… Me pusieron el ensambelito de… Es que Raquel, ¿cómo es? ¿Qué mala leche tiene? Me tenía que estar defendiendo constantemente. Sí. Sí. Luego empezaron a entrar más chicas… Y el resultado es que… Las quedan así un poquito… Pues estaban todos bien corriendo con ellas. Ajá, ajá. Claro. Dicen, no. Raquel es que… Claro, es que la gente se ha respetado. Dijeron, bien. El trabajo también en la página, imagínate. Con cincuenta tíos en la cadena. Y cuatro mujeres. Sí. Pues había… A mí no me… Vamos… No me decían ni esto porque… ¿Por qué no? Ajá. Es que seguimos con ese problema y ahora parece que estamos como más calmadas porque hace unos años sobre todo la madera está revolucionada con manifestaciones, con las mujeres, etc. Pero seguimos con ese problema, aunque hay hombres que se den por el ruido, no sé si la historia es siempre la misma. La mujer o se defiende dando un paso adelante o se lo van comiendo todo. Ajá. Ajá. Sí. Bueno… Sí. Y aún falta mucho por hacer, ¿no? Por supuesto que falta muchísimo por hacer, aunque haya gente que… Pero de que os quejáis… Hay hombres que te dicen que de que os quejáis… Sí, 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 sí. De todo. Sí, sí. Me lo siguen diciendo, sí. Claro que… Todo que se ha puesto ahí. Sí. ¿Eh? Sí. Y dos mujeres, sí. Y aguantando a que te digan, no sé, o qué monestas hoy, o qué pelo más rico… O yo qué sé. Sí, sí. Y esto solo es una muestra. Yo podría estar hablando de esto durante diez horas. Sí. Es solo una muestra de la… Y el problema de las mujeres cuando… Bueno, la puerta sí es que parece que somos en una acusión. Sí, sí, ahora terminamos. Sí, sí, sí. Es así. Vale, vale, me dice que tenemos que terminar. Entonces, muy rápido os voy a decir, bueno, como habéis dicho más o menos, tenemos que tener un equipo de investigación en áreas, en diversidad en áreas de conocimiento. Es importante no solo en disciplinas biomédicas, de medicina, etcétera, sino también necesitamos profesionales expertos en sociología, en antropología, para entender cómo las desigualdades socioeconómicas, de género, raciales, etcétera, pueden afectar la prevalencia de una enfermedad y causar disparidad entre las diferentes áreas, los diferentes niveles socioeconómicos, etcétera. Tenemos que también tener un experto en análisis interseccional de sexo y género para poder analizar los resultados. Y un equipo representativo de mujeres y colectivos minoritarios y también representantes de pacientes, que es muy importante. Y luego, en la revisión de literatura, nuestro objetivo es encontrar datos generales sobre la enfermedad, pero no solo esto, sino datos desagregados por edad, sexo, estado socioeconómico, etnia, etcétera. Y comprender las brechas en la literatura, porque van a haber brechas. Por ejemplo, identificar colectivos infrarrepresentados en esta enfermedad que estamos hablando de asma, por ejemplo, como un ejemplo solamente. Luego, el diseño metodológico tiene que tener en cuenta la participación comunitaria. Tenemos que contar con la comunidad, los afectados por el asma, los cuidadores de gente que tiene asma. Tenemos que consultar a esta gente sobre nuestro estudio, para saber si estamos haciendo las cosas bien o si hace falta cambiar algo. Esto es muy importante y se está haciendo últimamente mucho en la investigación, la representación y la participación de la comunidad afectada. Y luego, la población del estudio tiene que ser representativa, por supuesto, de los barrios, las edades, los sexos, los niveles socioeconómicos, personas migrantes, personas indígenas, etcétera. Y luego, tenemos que hacer un análisis interseccional de sexo y género. Finalmente, cuando lleguemos ya a la etapa de divulgación o difusión de resultados, tenemos que utilizar un lenguaje accesible. No estoy hablando necesariamente del artículo científico que se va a publicar, sino de otro material de difusión que es muy importante. Utilizar lenguaje accesible para la población general, para una población no científica y también hacerlo disponible en varios idiomas. Y importante hacer la difusión a las comunidades afectadas de forma accesible, porque normalmente los investigadores copilan los datos de la comunidad afectada y ya desaparecen. La comunidad no vuelve a ver los investigadores, no escuchan nada de los resultados, no obtienen muchos beneficios en realidad por su participación. Hay que identificar también las barreras de acceso al conocimiento, porque diferentes personas tienen diferentes barreras. Por ejemplo, ciertos colectivos no van a tener acceso al Internet o no van a tener acceso a redes donde se publican estudios científicos, etc. Entonces, hay que identificar qué colectivos tienen qué barreras y intentar abordar estas barreras en tu estrategia de difusión como científico. Y luego, la publicación en acceso libre, por supuesto, es más importante para que todo el mundo pueda tener acceso a los resultados que deberían estar presentados por forma desagregada por los variables interseccionales de interés. Y luego, en lugar de una típica conclusión, me gustaría compartir una historia de inspiración con vosotros. En Kenia, este grupo de cinco chicas adolescentes que veis en la pantalla, conocidas como las restauradoras, están cambiando el mundo y su país principalmente y demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de hacer una diferencia. Estas jóvenes crearon una aplicación llamada iCut, una aplicación innovadora para combatir la mutilación genital femenina, que es una práctica que afecta a muchas niñas y mujeres, de hecho, 200 millones al día de hoy. Entonces, esta invención no solo ofrece un salvavidas a quienes están en riesgo de tener esta práctica, sino también proporcionan información esencial, acceso a centros de rescate y también proporcionan información para mujeres que han sufrido de la mutilación genital femenina y quieren hacer una intervención de restauración. Y lo muy inspirador de su historia es que su trabajo les valió una invitación a la sede de Google donde presentaron su solución en un escenario global. Y estas restauradores que vemos en la pantalla están impulsadas por su misión compartida de empoderar a las niñas y a las mujeres que están en zonas afectadas por la mutilación genital femenina y están creando una tecnología transformadora que combina con empatía y valentía. Entonces, para terminar, que ya he alargado mucho, muchas gracias por venir esta noche y por ayudarnos a celebrar este día tan importante. y esta niña que siempre supo que quería ser científica, bueno, soy yo, si no lo habéis adivinado ya, es un recordatorio para mí y para todos vosotros que debemos invertir en las niñas y no solo decirles, sino demostrarles que las niñas pueden hacer todo y ser quienes quieren ser. Muchas gracias. Aplausos